Vídeo de Telo Resumo, mis 9 películas favoritas que transcurren entera o parcialmente en aviones. Qué título de chingvergüenza, título largo y bien venoso, con una miniatura que me gusta. Película de aviones. Uy, recuerdo muy pocas películas de aviones. Recuerdo una donde habían cobras, asesinas o unas serpientes. Serpientes o cobras, no recuerdo. Que no me conocía cómica la película, no estoy seguro que había serpientes arriba de un avión. Y qué otras recuerdo, muy pocas realmente. Pero bueno, vamos para allá, vamos a ver el video de Don Jorge Pinarello. Lo ponemos en 1080, sacamos anotaciones, ponemos en grande y ponemos play, loquita. Vamos para allá nomás, qué tanto hablar, no, vamos para ahí, ponemos play. Aviones, supuestamente el medio más seguro para viajar, pero el cine ha demostrado que las peores cosas te pueden pasar mientras estás en el aire. Que te den ganas de fumar y que la zapata te enganche. Que un pasajero te tire un pedo y apeste todo. Que te enganchen peinando la coneja en el baño. Que se propone un portal virus, que una pasajera sea un vampiro. O que tengas que aterrizar una zona volcánica. O que te ataquen tiburones que vuelan. Es por eso que muchas películas transcurren en esta locación. Esa es el chatado. Sin poder escapar, porque las posibilidades son infinitas. Pero de todas formas, a lo largo de este top vamos a notar que estas películas pasa más o menos siempre lo mismo. Aviones secuestrados, sensuales azafatas, pilotos muertos. Integrantes de la tripulación que en realidad son infiltrados. Gente común teniendo que hacer un aterrizaje de emergencia y tiros en las ventanillas que hacen... Son de marval, ¿no? En este simpático video voy a responder la pregunta que nadie me hizo porque seguramente a nadie le interese. ¿Cuáles son tus 9 películas favoritas que transcurren entera o parcialmente en aviones? Puesto 9. ¿Qué pasaría si un avión es tomado por peligrosos presos que quieren escapar? Oh, qué buen actor es, ¿eh? Bueno, déjame darles una palabra de consejo. Siempre pido en el negro. Esta frase podría haber sido motivo suficiente para que Pasajeros 57 se gane al Oscar a Mejor Guión Original. Es la verdad que sí, ¿no? Ganó Juego de Lágrimas Injusticia Total. Esta película está protagonizada por el mismísimo Wake's Night. Un gran docebrón, ¿eh? Ah, creían que era un terrorista, era racistas. Era todo un simulacro porque eres un experto en tácticas antiterroristas y es un ex agente de servicios secretos de los Estados Unidos. Y durante esta remosa escena de entrenamiento donde Wesley hace alarde de su trabajado cuerpo, que por supuesto no lo jugo, yo haría lo mismo, nos muestran unos flashbacks en blanco y negro donde vemos cómo le mataron a su esposa en un asalto porque Wesley es un cagón. Cagón. A todo esto está Charles Rain, un peligrosísimo terrorista que fue capturado y está siendo llevado a Los Ángeles para cumplir su condena. El toma del avión ha ayudado por esta sensual azafata que siempre fue parte del equipo. Y haciendo este video, descubrí que cuando más sensual es la azafata, más posibilidades hay de que sea una infiltrada de los malos. Cuestión que toma el avión, pero que aterriza. El experto en tácticas antiterroristas está ahí. Esta película es tan básica como clásica y la historia fue gerañada por el director y guionista Stuart Rayfield, que es el Steven Spielberg de la clase B, porque después de que Steven haya estrenado ET, él estrenó Mac and Me, con una ET con parálisis facial. Terrible, que ya mencioné en este canal porque tiene la mejor caída de una persona en silla de ruedas. A ver, sí, creo que Mariano Rodríguez también algo decía sobre eso. Porque Mariano me había dedicado un video, oh no, no puedo poner pausa acá, mirá, mirá. Y en 1994, después de que Steven haya estrenado, el video de Mariano Rodríguez sobre ese, sobre esa película, es espectacular, de lo mejor, de lo mejor. Como me caí de risa. Y encima fue para una película que fue promocionada por Coca-Cola, ¿no? Una cosa así, era malicio. Jurassic Park, el amigo Stuart, guionó Tami and the T-Rex, la historia del cerebro de Paul Walker, que es trasplantado a un tiranosaurio del Rex. ¿Qué quieres? Creo que habíamos visto eso también, ¿eh? Pasajero 57 es una de las tantas copias de Duro de Matar que vamos a ver en este video, muy cumplidora y que se llama... Bueno, bueno, como unos altores. ...de lanzar a la fama a Wesley Snipe, que estaba en su mejor momento y que está recontra cagada a piñas. Actúa muy bien, chau. Obviamente esta no es su mejor película, que se va a llegar al año siguiente, es El Demoledor. Buena película, El Demoledor. Después se puso a cazar a Vampiro, ¿no? Estaría en mi top de películas donde a un personaje lo congelan en el presente y lo despiertan en el futuro. Cosa que no pasa en la siguiente película. Puesto 8. ¿Qué pasaría si en un avión un pasajero amenaza con matar gente si no le depositan una determinada cantidad de guita en su cuenta? Acá tenemos un nuevo capítulo de la serie de Liam Neeson, actor que siempre hace lo mismo, con la misma cara, el mismo corte de pedo, la misma roba, pero con diferentes trabajos. Es el condorito del cine. Igual lo banco, lo banco muchísimo porque cuando yo pongo una película de Liam Neeson es porque lo quiero ver a Liam Neeson haciéndolo de siempre. Si quisiera sorpresa veo, no sé, una de Ney Jamanan. Liam Neeson es ese lugar seguro al que voy cuando solo busco tranquilidad. Lo veo y sé que todo va a estar bien. Sean icónico. En este capítulo Liam es un alguacil aéreo que viajaba lo más tranquilo en su avión cuando de repente, pumba, le dan ganas de fumar. Entonces se encierra en el baño y se fuma un puchito. Resuelto este asunto empiezan los verdaderos problemas. Le llega un mensaje de texto. Si no me deposita 150 palos verdes en una cuenta, voy a matar pasajeros. ¿Quién le mandó el mensaje? Bueno, esa es la gran intriga de la película. Los sospechosos son todos en ese avión. Las azapatas, por supuesto. Julianne Moore que tiene una cicatriz en el pecho. El pelado de Ant-Man. Este que lee el diario. Y el árabe que, por supuesto, esto tiene todos los números. Olvídate. Aunque no hay que descartar al mismísimo Liam Neeson, ¿eh? Porque los medios lo culpan a él porque es alcohólico y hace poco perder su familia. Y hay que decir que Liam Neeson, en la vida real, se le murió la esposa un par de años atrás. Capaz que es por eso que Liam nos da una de sus mejores actividades. No sabía eso, ¿no? No sabía eso, ¿no? No sabía eso. No sabía eso, ¿no? 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 Además, se lo notaba con ganas de actuar porque tiene peleas donde algunos golpes empiezan y terminan en el mismo plano, algo no muy común en sus películas. Y justo cuando estoy editando este video, se confirma que Liam va a ser el protagonista de la remake de La Pistola Desnuda. No estoy de acuerdo con que sea una remake de La Pistola Desnuda, pero sí estoy de acuerdo con que el protagonista sea Liam Neeson. Leslie Nielsen, protagonista de las originales antes de ser actor cómico... No, no sabía. Chabón, me acabo de enterar de esto. No sabía que iba a ser un remake de La Pistola Desnuda. Creo que el película no necesita un remake, me parece, ¿eh? No estoy de acuerdo con que sea... Y el actor que le dije a Don Nielsen... No sé, no sé si... A ver, esta película es una película muy cómica y muy buena, con muy buenos chistes. No sé si va a estar para ese lado. Bueno, no lo quiero juzgar. Vamos a ver cuando salga qué onda, ¿no? Era actor dramático y de películas de terror. En return, esa última máquina instantáneamente proyectaría la materia solidaria a cualquier punto en el planeta. En cualquier forma o color que se imaginan. ¡Por cualquier propósito, Morbius! ¡Lo he ordenado! ¡Dame, hombre! La señora Poseidón es demasiado fina que se acuerda a la jardín en el campo de la jardín en su último viento. ¡Eso es... ¡Eso es... ¡Eso es Lili Leopard, punk! ¡Estoy corriendo esta jornada de camping! Lo convocaron para que Donde está el piloto, una película que casualmente transcurre en aviones, porque la gracia era poner a un tipo super serio en situaciones absurdas. ¡Claro! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Ahí, Lesslie descubrió que había nacido para la comedia y Liam es ese actor super serio que tenemos ahora y sospecho que va a ser un muy buen Frank Drebin porque la serie de Ricky Gervais es Too Short ya demostró ser muy bueno manteniéndose inimutable en situaciones cómicas. Un hombre divertido, ¿no? Estoy divertido, ¿verdad? Probablemente es por eso que Steven Spielberg me hizo como Oscar Schindler, Schindler's List. Y yo dije, Steven, hago listas todo el tiempo. Y él dijo, ¡Eso es exactamente lo que estoy buscando! Pero, fue divertido. ¡No, ojo! Puede ser bueno, eh! Puede ser bueno, puede ser bueno. No había visto eso, no había visto. Por eso no hay que juzgar mucho a las personas así de golpe, ¿no? No había visto eso. Así que puede ser. Pero ahora quedo más intrigado. Quedo más... Quedo ahí... Curioso y expectante. Mantiene cuatro películas con Liam Neeson, claramente su actor fetiche. También dirigió a Jungle Crisis y Black Adam, con La Roca, su segundo actor fetiche. Y su mejor película podría haber sido Orphan si no fuera porque también dirigió The Shallows, una película de tiburones. Quizás, quizás, solo quizás, una de mis películas de tiburones favoritas. Tendría que hacer mi top de películas de tiburones, pero antes... Sí, yo la vi esa película. ¿Qué considero? Que una película de tiburones sea buena. Una que esté con hecha como The Shallows, por ejemplo. O una que sea un delirio, como el ataque del tiburón de tres cabezas. El ataque de tiburón de tres cabezas. Sí, hemos visto los videos de... Lo resolveré en terapia. De este resumo de esas cosas. Por lo pronto, Noctop está en mis puestos 8 de películas que transcurren en aviones. Y ahora paso al puesto 7. Puesto 7. ¿Qué pasaría si tu compañero de asiento es un psicópata de mierda que quiere matar a tu viejo? Es una película esta, ¿eh? Yo la vi también. Me gustó. Esto le pasa a la mismísima Rachel McAdams, que se toma un avión y conoce a Cillian Murphy, que es re simpático. Sí, sí, empieza re simpático. No es Ryan Goblin, querida. Es Cillian Murphy, que tiene tremenda cara de turbina. Y aunque al principio parece que está todo bien, al toque se complica. Porque Cillian quiere matar al padre de Rachel, que es el mismísimo Logan Roy. A diferencia de las otras películas de este top, Red Eye no es una película de acción. La primera mitad está centrada en ellos dos, actuando casi sin pararse de los asientos. Y como son dos grosos, se sostiene lo más bien. Podés verlos actuar horas. ¿Y saben quién es otro grosso? El mismísimo Wes Craven, que después de haber cambiado el cine de terror para siempre con Freddy, y volviendo a cambiar el cine de terror para siempre con Scream, hace esta peli sencillita de aviones sin muchas pretensiones que no va a cambiar el cine, pero te va a detener. Hace un par de días me preguntaron a Cillian Murphy cuál era la peor película en la que había trabajado y el atrevido dijo esta. Dijo que era una película serie B tonta. Qué desagradecido de mierda. Es buena película. Realmente yo la vi y me entretuvo de principio a fin. Me pareció interesante. Arranca de alguna forma y después poco a poco se va torciendo. Y todo eso me gustó, me gustó. Pero es película que la vi hace bastante ya. Apenas la recuerdo en sí. Pero... Pero sí me pareció buena. No es Oppenheimer, hijo de puta. Pero está muy bien esta película, viejo. Sí, está bien. Acá en los bloopers te ve que la estabas pasando re bien. Por ahí es muy exigente el chavón. Eso puede ser. Exigente consigo mismo. Aunque mejor es la película que está en el siguiente puesto. Puesto 6. Qué pasaría si unos terroristas secuestran en avión. Check. Call the president. It's an executive decision now. Película protagonizada por Kurt Russel en su mejor momento. Ya había hecho cuatro de sus grandes películas. Tango y Cash. Y Travel Voice de China. La cosa y Escape from New York. La cosa. Sí. La primera. Kurt Russel hizo la voz del sahueso en la película El zorro y el sahueso. Película que está segunda en mi top de películas que me hicieron llorar ordenadas. Desde menos lágrimas a más lágrimas. El saludo es como el final. Pero en mi corazón. Y allí. No hay que ser. La segunda. Y la segunda. Supuestamente. Kurt Russel hace la voz de Elvis en esta escena de Forrest Gump. Película que está primera en mi top de películas que me hicieron llorar ordenadas desde menos lágrimas a más lágrimas. Ah, sí. Primera cómoda a nivel. Cuando la vi por primera vez. Lloré muchísimo con la muerte de la madre. ¿Qué pasa, mamá? Estoy muerto, Forrest. Y después. Rebobiné la escena para volverla a ver y volver a llorar. ¿Qué pasa, mamá? Pero tanto, che. No me pareció tan traumática la muerte de la madre. El chiste que Kurt hizo de Elvis. Me pareció más traumática la muerte de Bubba. Porque como que con Bubba había muchos planes. Y no querías que muera. Es como que estabas re concentrado viendo. Y te imaginás qué es lo que iba a pasar después de la guerra con Bubba y con Forrest. Si no, al final se acaban muriendo ahí en la guerra de Vietnam. Y me dolió mucho más esa muerte que la de la madre en sí. Que la madre, digamos... Había sido buena madre sí, pero a la vez no, viste. Tenía ciertas cosas que no... Que no estaba bueno. Pero igual, era la madre de Forrest. Sí, sí, se muere, pero... No me pareció tan trágico. En una película que se llama Elvis, también dirigida por Carpeton. Bueno, el avión. Los terroristas toman el avión y exigen la liberación de su líder. Y al principio me sentí decepcionado porque cuando pasa todo esto, Kurt está en tierra. No está en el avión. Pensé que me habían cagado, pero no. Tranca. Al toque, se meten en el avión por un agujero que hay en el piso. No sé si realmente se puede hacer eso y la verdad es que no me importa. Lo veo difícil, pero bueno. Lo veo difícil, pero bueno. No se senta tanto en la piña y en la patada, sino más bien en el suspenso. Muchas escenas de ellos andando lentamente para infiltrarse sin ser vistos. Esta escena la recuerdo, creo que vi esta película. Todo esto la hace bastante original y medio parecida a Misión Imposible que se estrenó recién tres meses después. Esta película tiene un telencaso. Una jovencísima Halle Berry, un jovencísimo John Leguizamo, Oliver Platt, el científico de Jurassic Park, el ingeniero de Terminator 2 y alguien más. Pero para hablar de eso tengo que hacer unos mínimos spoilers. Nada del otro mundo, una pelotudez que no afecta la trama, pero a mí sí me afectó. Por las dudas, aviso. Si no quieren saber, saltense hasta el minuto que aparece en pantalla. No, está bien. Les digo, atención, spoiler. También actúa Steven Seagal y yo no sabía porque no está en el póster. Está solamente Kurt Russell y la peli es de 1996. O sea, Steven ya era una estrella, ya tendría que estar en el póster, pero no está en el póster. Pero estaría en la película, actúa, es parte del equipo que va a rescatar el avión. Cuestión que estos tipos... Ese chavo Steven Seagal ha tenido problemas con muchas personas. Se dice que tiene mucho ego y como que desafía a pelear, ¿no? Se cree que es el mejor peleando. ¿A quién le había hecho...? A este que trabajó en Street Fighter, que vimos la otra vez. ¡Ah! Eh... Uy, se ve. Fue el nombre. Fue el último video que vimos que te lo resumo. Eh... De Jean-Claude Mandan. Lo tuve que buscar. Lo tuve que buscar ahí. ¿Cuál era el último video que habíamos visto que te lo resumo? Sí, sí. Que habían tenido picas entre ellos y creo que Jean-Claude Mandan lo retó a pelear todo. Pero este Seagal como que arrugó y no apareció. Pero... Sí, este chabón. Las películas de él no me gustan mucho. O sea, qué sé yo. No sé, no me agrada mucho este actor. Pero... Igual, hizo muchas películas que son... Que están buenas. Que... En donde te entretienen, ¿viste? Se meten por un tubo y en el minuto 40 pasa esto. Ay, se acabó muriendo. Ese de ahí es Steven Seagal. O sea, se murió. Murió y no hizo nada. No pegó una sola patada. Cosa rara, ¿no? No tiró a nadie para el costado. Ni le dobló la mano a nadie. Bueno, ¿ya volverá? Pensé. ¿Tendrá un paracaídas puesto? Es Steven Seagal. No lo van a contratar para que no haga nada. Estuve toda la película esperando que vuelva en algún momento cúlmine. Porque es el puto Steven Seagal. Y no aparece nunca más. Acá se termina su personaje. Obviamente, tuve que averiguar qué carajo estaba pasando. Y descubro que Decisión Ejecutiva es de Warner. Y Warner, el año anterior, le había producido a Steven Seagal Terreno Salvaje. Su ópera prima como director y que, obviamente, también protagoniza. La película fue un fracaso. Y bueno, obvio, porque es malísimo. Ese es donde Steven Seagal se para adelante de explosiones. Y también esa donde tiene un mamo místico medio raro. Siempre hizo puras películas tipo de acción, así. Warner perdió un montón de guita con esa película y le dijo a Steven Seagal. Esto no te va a salir gratis, chiquito. Así que el año siguiente tomaron una... Lo metieron en esta película para que empiece a devolver de a poco todo lo que les hizo perder. Y es acá, en este momento, donde inicia la caída de Steven Seagal, pero ese es otro video. Acá estamos para hablar de aviones. Y este momento spoiler. Si salteaste hasta esta parte, dejame decirte que te perdiste un chismazo. Un chismazo. Y la duda te va a acompañar el resto de la semana. Vas a estar en la cama sin poder dormir pensando... ¿Qué habrá contado, Pinarello, en esa parte del video que me salteé? En fin. Peliculón, decisión ejecutiva, pero más peliculón es la que está en el siguiente puesto. Puesto 5. ¿Qué pasaría si te secuestran a tu hija en pleno vuelo? Ella es Jodie Foster y aquí interpreta a una ingeniera en aviones. Cosa que le viene al pelo porque tendrá que usar sus conocimientos para recorrer todo el avión buscando a su hija que desapareció misteriosamente. Va a recibir ayuda de todos los que están ahí. Del piloto, del oficial, de los pasajeros, de las zapatas... ¡Ah, vi esta película! Hasta que en un momento le dicen algo que hace que Jodie se caiga de culo, se levante y se vuelva a caer. No les cuento más. Digo sí, no les cuento más porque les caigo la película. A diferencia de eso que les conté de decisión ejecutiva y que ustedes no saben por qué se saltearon el video, pero los que lo vieron me entienden y somos más amigos porque tenemos un código en común. Peliculón este, peliculón... No, es muy buena película, sí, sí, sí. Reina absoluta, dueña de la película. Una película que podría haber sido perfecta de no ser por este tipo el policía del avión que tiene esta cara de pelotudo todo el tiempo, hermano. ¡Qué cara de pelotudo! ¿Qué te pasa viejo? ¿Por qué tenés los ojos así muertos? ¡Qué manera de cagarla! Tendrían que haberlo puesto a este de piloto y a Ned Stark de policía. Él siempre está bien, un cumplidor. Lo único bueno que tiene este actor es su esposa, la mismísima Maggie Hillenhall, que es tan tipasa, tan tipasa que en su ópera prima de Lost Daughter, película que recomiendo muchísimo, lo puso a doctora el marido, cegada por el amor. Bueno, no, Joey Potter te amo, pero más amo al señor que protagoniza la siguiente película. Puesto 4. Ah, esta película la decía yo. ¿Qué pasaría si hay serpientes en el avión? Esta película la decía. Me parece espectacular que el título de la película sea directamente el concepto. Como que Jurassic Park se llame Hay Dinosaurios. Con season, sin vueltas. Pero la pregunta es ¿Hay trama? Y la respuesta es no. A ver, un variadísimo grupo de personajes viaja en un avión. Cada uno tiene su propio conflicto que la verdad importa una mierda, porque hay serpientes en el avión. Y son serpientes ultravenenosas. Y encima unos terroristas le pusieron feromonos a los collares y esos hawaianos para que los bichos sean más agresivos. Listo. Nunca, pero nunca va a fallar una película así, tenés que ser muy inútil para cagarla. Por suerte le dieron la dirección al mismísimo que dirigió la 2 de Destino Final, la que tiene la mejor secuencia de inicio. Sí. Es épico eso. Es brutal. Una vez había visto una prueba que hicieron, no la volví a encontrar ahora. Una prueba que hicieron para demostrar que era imposible que eso de los troncos pase porque los troncos no rebotan tanto. Pero buscando ese vídeo encontré este que demuestra lo contrario. Sí, pasa. Así que ojo con eso. Bueno, si dije que es inicio, me parece el mejor inicio. Claro, pasa que son troncos más chiquitos. Tengo que terminar sí o sí el top porque si no, bueno, me quedo mal. Lo vimos, eso lo vimos. Puesto 5, el del puente. Demasiado CGI para mi gusto, pero igual este plano de la mina empalada me parece espectacular. Puesto 4, el de pista de carreras. Fascinado con esta rueda que le arranca la cabeza a una mina y con este motor que aplasta a otra mina. Puesto 3, la del avión. El video, el original. El que inició todo. Simple y simpático. Puesto 2, la montaña rusa. Ya me daba miedo antes, imaginate después de ver esto. Y encima esta película tiene una de las mejores muertes, la de las chicas en las camas solares. Que además tiene este corte de las camas a las tumbas. Haría un top de todas las muertes del destino final, pero ya es irse mucho de tema. Vuelvo a los aviones. Servientes en el avión no podía fallar y para terminar de asegurarse que esto no falle lo pusieron a protagonizar a Samuel Jackson. Y ya está. No puede ser otra cosa más que un peliculón. Y lo es, por supuesto. Lo he tenido con estas muertes en este muertes del plato. Dije, ponerle el avión en la caja. Es un crimen que no cometió. Lo conozco muy bien. Lo cometió, maté a un chabón. Pero fue en defensa propia, eh. De una u otra manera, el tipo se comió bocha. Lo conozco muy bien a este tipo. Varios años después, ya con el cuerpo entrenado y el pelo larguísimo, Nicolas Cage sale en libertad. Bueno, esta película sí la vi. Tiene muchos momentos ridículos porque estuvo él, pero... Es entretenido. Tiene muchos convictos que están siendo trasladados a una prisión de máxima seguridad. Y acá empiezan los quilomos porque los presos organizan una fuga. Solo Nicolas Cage y su asombroso pelo podrán detenerlo. Luego acompañan al Nicolas un elenco de la puta madre. Cierto, ¿no? John Cusack, Luther de Misión Imposible, Steve Buscemi, Danny Trejo, Dave Chappelle y el villano principal interpretado por el gran John Malkovich. Una película de la mejor etapa de Nicolas Cage. El elenco de puta madre. El elenco de puta madre. Y que ahí es justo por decir que era la mejor etapa de... Coincidió en eso. Era la mejor etapa de Nicolas Cage. Esta película es entretenida. La verdad que es entretenida. Sí, sí, sí. Cage, ese mismo año, en 1997, también estrenó Contra Cara. Otro peliculón que estaría en mi top de películas de intercambios de cuerpo. Y ya les adelanto que el puesto 1 de ese top sería Un Viernes de Loco. Ah, qué pedazo de escena, por Dios. Lindsay Lohan bailando como si fuese una señora y Jamie Lee Curtis tocando la guitarra eléctrica como si lo hubiese hecho toda su vida. Cine, cine, nada más. Y esta escena estaría en los primeros puestos de mi top de escenas de personajes tocando la guitarra, peleando cabeza a cabeza con la de Volver al Futuro. Ah, pero la de Volver al Futuro es incomparable, chabón. Pero volviendo a las películas de aviones. La de Volver al Futuro, esa escena es impresionante, insuperable. Ah, qué ridículo. ¿Por qué? ¿Por qué tuve que encontrarte acá a Nicolas Cage? Que si no lo vieron, se los dejo ahí arriba. Lo único que puedo criticar de esta película es que no pasa enteramente en un avión, ¿no? Hay varias partes que transcurren en tierra. Pero la que viene, sí. 95% del tiempo en un avión. Puesto 2. Turbulencia. ¿Qué turbulencia? ¿Qué pasaría si un avión es tomado por peligrosísimos presos que quieren escapar por tercera vez? Claramente las ideas son pocas y se van repitiendo. Cada película intenta hacer la diferencia teniendo algún tipo de atractivo. En esta película, el atractivo está en la dupla protagonista. Por un lado, Rey Viota, haciéndole un psicópata espectacular. Porque vas a ser el primer copo que morir con el avión en su a**. No, no leí a Don con el viento. Cómo se ríe, ¿no? ¿Dónde? Él es el peligroso preso que se quiere escapar y organiza un motín en el avión. Pero a diferencia de otras películas, él no tiene ningún plan. Vio la oportunidad y la aprovechó. No tiene absolutamente nada planeado, va improvisando y haciendo cualquiera. Y se nota muchísimo lo bien que la pasó Rey Viota haciendo este personaje. ¿Por qué no me dijiste que el co-pilot estaba morto? ¿Hm? ¡Oh, él murió! Y por otro lado, la heroína, la o'Bren Holly, que si le ven cara conocida, es porque vieron tonto y retonto. Es Mary Swanson. Uh, goy. Just go. Qué buena película, tonto y retonto, las mejores cómicas. La gente interpreta a una azafata que se tiene que hacer cargo de la situación cuando el Rey Viota ataca. Es hora, Terry. Tremendo personaje este. Tremenda heroína de acción que Hollywood dejó escapar. Muy a la altura de Sarah Connor o de la teniente Ripley. No entiendo cómo esta mina no siguió haciendo pelis de acción porque se la recontrabanca. La película básicamente son ellos dos cagando esa piña en un avión que se está a punto de estrellar. No se puede pedir más. Bueno, sí. Puedo pedir más. Y eso me lo da la película que está en el puesto número uno. ¿Cuál será puesto uno? La mejor película que transcurre enteramente en un avión y una de mis películas favoritas de la vida. Puesto uno. Me suena. ¿Qué pasaría si unos terroristas secuestran el avión? Otra vez. Pero esta vez en el avión está el presidente de los Estados Unidos interpretado por el mismísimo Harrison Ford. ¡Oh! ¡Qué grande! Definitivamente el padre de toda una generación. El tipo que te va a cuidar pase lo que pase. Están secuestrando el avión. ¡Tranca! Papá Harrison te va a cuidar. El huésped que tenemos en el sotón es un anarquista peligrosísimo. ¡Tranca! Papá Harrison te va a cuidar. ¿Sos un niño amish, único testigo de un crimen y todos los mafiosos te quieren matar? ¡Tranca! Papá Harrison te va a cuidar. Incluso te va a cuidar como espectador porque si pones una película de Harrison Ford podés tener la seguridad de que va a estar todo bien. ¡Vos relajate! Acá Harrison Ford se encarga de todo. El avión presidencial interpreta al mismo presidente de los Estados Unidos que está yendo a su casa desde Rusia en un avión que es básicamente un edificio. Es conocida la película. El avión sube también Gary Oldman, aparentemente un periodista, pero en realidad es un malvado terrorista. Y hace muchos años. Ellos toman el avión y solo una persona será capaz de detenerlos. El presidente Ford. No tiene sentido lo que me gusta esta película. Sí, a ver, El Padrino es una obra de arte. Vértigo es magnífica. Pero ninguna de las dos tiene una escena con Harrison Ford colgado de un avión mientras otro avión explota de fondo. Mucha epicidad, ¿no? Demasiado. Esta película es una de las tantas, tantísimas copias de Duro de Matar como Máxima Velocidad, La Roca, Alerta Máxima, pero esta lo hace de forma alevosa. Voy a ejemplificar, pero vuelvo a advertir que espolearé algunos detalles de la trama. Así que si no se quieren enterar, adelanten hasta el minuto que aparece en pantalla o paren el video, vean la puta película, cosa que recomiendo más que nada, y después vuelven y siguen viendo. En fin, ejemplifico. Dale, dale, metele, metele. Un hombre se encuentra atrapado en un espacio reducido cuando un grupo de terroristas liderados por un ciudadano no estadounidense toma el lugar y usa como rehenes a la familia del protagonista. El protagonista justo se pudo esconder cuando arrancó todo, comunicándose telefónicamente con alguien del exterior. Deberá eliminar uno a uno a los villanos para llegar al jefe final, a quien asesinará tirándolo al vacío. No sin antes tener una escena épica con una explosión. El enemigo se parece. Exactamente la misma película, pero Avión Presidencial le suma esta excelente frase después de matar. ¡Suscríbete a mi avión! Fin de spoiler. Amo Avión Presidencial, amo a Harrison Ford, amo los aviones, amo el año 1997, fecha de estreno de esta película, de Turbulencia y de Con Air, el mejor año para las películas que transcurren enteramente en aviones. Avión Presidencial, mi película favorita de aviones y la película favorita de Donald Trump. Dijo que era un fan de ti, que amaba la manera que se quedó por América en la Fuerza de Air Force. Es un filme. Y él le gustó... Y él le gustó... Y él le gustó... Y él le gustó... Fue un filme. Y él le gustó... Y él le gustó... Y él le gustó... ¡Punto! ¡Besitos, besitos, chao, chao! ¡Besitos, besitos, chao, chao! ¡Chao! Pasó bastante rápido, ¿no? ¡Ah! Falta algo. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ahí está! Ahí lo escuchamos, como debe ser. Bueno, videazo de Don Jorge Pinarero. Le ponemos el like que se merece. Le ponemos algún comentario. A algún otro youtuber le aguantaría que se salga del tema principal del video como 5 veces. Pero Jorge lo hace de manera tan espectacular que dentro de sus videos esperando que lo haga. Sí, es un crack así en eso, ¿eh? A ver, entrar y hablar con lo de la pistola desnuda, lo de las películas de tiburones, lo del top de destino final, da mención a un viernes de locos y demás. Se nota que estás inspirado. Este video se hizo divertiéndose mucho. Sí, la verdad que sí. Les seguimos el top de películas que más se hicieron llorar. Ordenadas de menor lágrimas a más lágrimas. Gran video. El top de películas. Bueno, muy buen video, amigos. Que vivimos acá, disfrutamos, ideal para terminar el día viendo ante los resumos, ¿no? Es espectacular, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!